Restaurando consolas en 60 segundos, hoy Playstation 1 La verdad es que tenía de donde elegir una consola decente, medianamente decente y una totalmente hecha mierda ¿Cuál creen que elegí? Pues sí, si no, no tendría sentido el video Le hice unas pruebas a la consola y no encendía, lo cual es normal No sabemos las circunstancias en la que ha estado la consola, así que decidí desmontarla Mmm, miren esos movimientos tan sensualones Viendo la consola por dentro, estaba llena de sarro, óxido, la consola en efecto sí, fue expuesta al agua, que es lo que ya me había imaginado No hay problema, con alcohol isopropílico quitaremos los rezagos que tenga y dejándola reposar unos 10 minutos solo en alcohol Quitaremos los residuos que tenga en sus internos, así que solo es dejar reposar Después de la limpieza casualmente encendió la consola, inserté un disco y no lo leyó, solo fue cuestión de calibra de lente y ya, sirvió a las mil maravillas La parte externa en verdad que pagó los platos rotos, con un poquito de cloro y jabón líquido Conseguiremos blanquear la consola y dejarla en óptimas condiciones Traten de poner empeño aquí, que será el resultado final de su consola Y en cuestión de los botones solo puse W40 para aflojar un poco más el mecanismo y ya, no le puse nada, solo a los resortes, mecanismo y listo Aquí viene un extra, nuestros amigos Ultra Skins nos enviaron una skin para laptop y saben que eso me ocurrió, pues adaptarla para Playstation 1 Ya que nuestros amigos Ultra Skins no tienen disponible para consolas retro, no nos impide nada crear una con ella Esto se puede gracias a que los Ultra Skins son resistentes y manejables con los cortes Te aseguro que si usas otro sticker no te funcionará de igual manera o batallarás el doble Si te gustó esta serie suscríbete que tengo más videos así Y si te gustó la serie coméntalo por ahí abajito para hacer más videos Y comenta la siguiente, sin más que decir hasta la próxima Para... No mamá, me ya quedó o he a la verga Gracias.